Música Hey, hey, hey Y aquí Retrox Games comentando en un nuevo video En este caso de que? De Skywars Bueno, hoy, hoy, hoy Hoy, 21 de Enero del 2015 Quiero felicitar a un amigo Que acaba de cumplir años Y se llama Carlos Gael O mejor conocido como el Yayo Y lo quiero Lo quiero felicitar porque Hoy cumple años Ya lo había dicho Y pues vamos a A ver, este es un, como pueden ver es un nuevo servidor Me cago en todo Y un nuevo servidor de Skywars No he jugado mucho Minecraft Ahora, quien sabe por qué No he jugado Minecraft Es que con esto de que salió, bueno, no salió Roost Sino Pues, se hizo muy famoso Por Por esto del Rubius Y pues La verdad a mi A mi Yo no cono Oh What the fuck Bueno, como pueden ver me han matado Que mala suerte, no? Bueno Esto es rápido Como he jugado mucho Mucho, mucho, mucho Roost Pues me adapté más a los controles de Roost Que a los de Minecraft Se me olvidaron los controles, ya Y ahorita si me ven un poquito lento Es porque estoy muy atrasado Así que vamos a empezar Vamos a meternos a otro A ver, que pasa Aquí nos pide un kit Ah, si Les recomiendo mucho el servidor Bueno, el servidor no Sino el juego Roost Está muy bueno A mi me encanta el servidor Digo, el juego Es que estoy como que muy loco hoy Bueno Como nos mataron en la primera Pues No sé No he subido video Desde hace Desde hace Desde hace mucho tiempo Quien sabe por qué Oh Dios Ahí hay alguien Que acaba de explotar No Ya ven como me equivoco Tengo aquí Dos espaditas Vale No hay otro cofre por aquí No Bueno Como pueden ver Me está dando un poquito de lag Bueno, no Un poquito Bastante Y pues A ver No hay nada por aquí No, ya no hay nada Pues No No Como pueden ver Estoy muy Muy, muy Muy mal Muy mal Porque Yo antes Controlaba muy bien este juego Pero Van a ver que no Voy a tardar mucho No voy a tardar mucho En Recuperarme Vamos a seguir por aquí Para ver Si podemos matar a este A esta persona que está por aquí No Aún no podemos llegar Vamos a ir acá Vamos a intentar de Recoger la madera que está por aquí Para poder Así llegar Hasta donde está El señor este El señor tan curioso Que está allá adentro Y Creo que ya me estoy adaptando Un poquito los controles ya Ya no voy a Equivocarme tanto Es que casi no he jugado ya Y Pues Era así Si era así Ay Se me olvidó Como correr Oh shit Me están disparando Me están disparando Vale Ahora quiero Steam No 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 quiero Steam Hijo de tu madre No tengo hambre Bueno a ver Tengo unas bolas de Blaze ¿Esto no hace nada? Me Vaya Fallo Bo Vale Ya me hiciste enojar No No ¿Por qué me caigo ahí? No Bueno Estoy muy torpe No sé Qué me está pasando Vamos a meternos a otra vez Y podemos esta vez ganar Aunque sea un poquito Para ver qué pasa A ver ya estamos aquí Estamos en un mapa muy raro Bueno estos mapas están buenos Me gusta porque están muy cerca Ahora Muy bien Ahora vamos a ver Qué pasa La falta de práctica Ya me pondré a jugar un ratito Aquí una hora Para recuperar los controles Y después No sé si empezar a jugar Rust Por los que no conozcan Rust El juego Rust Se llama Rust Ya lo dije Y pues está muy bueno Me gusta Me encanta el juego Porque es básicamente de supervivencia Como el de Como el de Pues como el de Minecraft Y pues A mí me gusta muchísimo Me cago en todo Y no No, no he subido video Porque he estado jugando a ese juego Mucho tiempo Mucho, mucho tiempo Sé que debería empezar a subir también Cosas de Minecraft Y todo eso Lo que Pues lo Lo, lo normal, ¿no? Lo que siempre subo Bueno, lo que siempre subía Porque ahora ya no subo tanto Porque soy un nuevo ahora en Minecraft Ahora vamos a No No tengo bloques Eso es lo malo Vale, pues aquí creo que hay cosas Hay un horno Y una mesa de crafteo Una crafting table Y Aquí podemos encontrar a alguien Vamos No creo poder llegar de un salto Así que vamos a Vamos a romper esta madera de aquí Con nuestra hacha Por eso tenemos hacha Me cago en todo Vamos a picar ahí con Con la mano Cuando obtengo un hacha Ya alguien me está disparando Y le vamos a dar ¿Por qué no? Le vamos a dar Para Vale, vale, vale Me mató de nuevo Vale, vale, vale Esta Esta partidita ya Y después voy a empezar a subir Bueno, no voy a empezar a subir Voy a empezar a jugar más tiempo Porque ahora me están haciendo Me están haciendo polvo muy rápido Y no me gusta eso Vamos a ver por aquí Aquí hay más gente Acá hay otra Y hay más gente ¿Saben? He visto que Los videos de los troleos Son muy buenos No sé por qué Pero siento que Si sigo subiendo troleos Tal vez la gente Le agrade más el canal Pero quién sabe La verdad Vamos a ver Ya quiero salir de aquí Mira, 1-0 Vamos a empezar Con esta partida Vale, como que ya le agarré El Bueno, no tanto Pero ya le agarré La El truquillo A esto No tengo arma Vamos a meternos por aquí Ahora tenemos esto Tenemos esto Y tenemos pan Y veneno Y salud instantánea Vale, ahora vamos a ir por aquí Y vamos a Pegarle a este Que está equipándose Ya le dimos una Ya le dimos otra Y vamos a intentar Ya no tengo Ya no tengo O no Ya no tengo más No tengo hacha No tengo Casi nada Ya Ahora vamos Mira que hay una Que hay un cofre Alguien se teletransportó No ¿Por qué me matan así de rápido? Volver al juego Bueno amigos Bueno amigos Espero que les haya gustado Este mini video Mini video de Rust Digo de Minecraft Ya ven como estoy bien embobado Con el juego Bueno pues Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Le pueden dar a like No les cuesta nada Y pues También suscribirse Eso me haría muy bien Y pues Esperamos que en la siguiente partida Podamos ganar Los juegos Los Hunger Games Entonces amigos Nos vemos a la próxima Chao Chao No les cuesta nada No les cuesta nada No les cuesta nada No les cuesta nada